¡Vamos, ya no pide! ¡Eso es! ¡Viva roja! Allá en el fondo del mar, nació el coraje, y el agua en los manantiales, y en el romero las florecillas subió, y para mi miedo y para mi mal, después naciste tú. ¡Ay, cuándo va a salir el sol, se tiñe el cielo de granas, y el viento pone un rumbo en la maniola de igua cubana. ¡Ay, el guacamayo, la rama, secude el bello plumaje! ¡Ay, los verdes cañabrales, salpicados o de rocío, con sus plumeros triunfales, cubre la orilla de Villa del Río! ¡Viva Roca! Gracias.